Desde el día en que encontró un Ford modelo A abandonado en un viejo almacén de algodón, Phil Rose supo que los coches antiguos iban a ser su vida. Durante la mayor parte de su carrera, Phil había sido vendedor. En 1997 dejó su trabajo para entregarse a su sueño de abrir un negocio de restauración de coches antiguos. Lo llamó Top Quality y lo montó en un garaje contiguo a su casa en Barlett, Tennessee. Phil estaba entusiasmado con la idea de abrir el negocio. Ese era su sueño. No fue una sorpresa que el negocio fuera un éxito desde el primer día. Y con el éxito llegó la necesidad de ampliar el negocio. Para conseguir capital, Phil recurrió a su mejor amigo y vecino, Steve White, que estaba ansioso por invertir en el proyecto a cambio de una parte del negocio. Kimo Coelho, otro buen amigo de Phil, también se unió a la empresa. La verdad es que todo el mundo estaba contento de cómo iban las cosas. Todos se alegraban de que tuviéramos un buen comienzo. Eran los conocimientos, el talento y la experiencia de Phil lo que hacía que el negocio fuese tan próspero. He trabajado con ellos desde los 15 años. Creo que construí mi primer coche antiguo a los 16 años. Cuando Phil Rose cayó enfermo solo dos meses después de que se abriera el negocio, fue un duro golpe. Al final me quedé sin ninguna energía y tenía muchas molestias de estómago. Tenía digestiones pesadas, tenía dolores en el pecho y las manos se me estaban quedando dormidas. Y para empeorar las cosas, los médicos no acertaban a encontrar la causa. Me hicieron una ecografía, un TAC y con ultrasonidos y todas las pruebas daban negativo. Inexplicablemente, la salud de Phil seguía empeorando. Perdió 15 kilos y tenía dificultad para caminar. Y su capacidad cognitiva también se estaba viendo afectada. Llegó a casa y me dijo, Joe, creo que tengo Alzheimer. Creo que empiezo a tener Alzheimer. Y le pregunté, ¿pero por qué Phil? Y me dijo, se me ha olvidado cómo se va al taller. Para proteger su inversión durante la convalescencia de Phil, Steve White se encargaba de llevar las operaciones diarias del negocio. En diciembre, Phil estaba convencido de que iba a morir. Aquella noche me sentía muy mal. Me dolía tanto todo el cuerpo que me quité la camisa y me tumbé en el suelo de la cocina. Pensé que a lo mejor con el suelo frío se me pasarían los dolores y el ardor de estómago que sentía. En la restauración de automóviles a veces se utilizan sustancias químicas y disolventes que pueden producir enfermedades si el local no está ventilado adecuadamente. Phil se preguntaba si ese podría ser el problema. Pero los médicos lo dudaban ya que nadie más del taller había enfermado. Entonces, Phil empezó a pensar que alguien estaba intentando matarle. Así que acudió a la policía haciendo una petición muy particular. Les dijo que si él moría, quería que la policía le hiciera una autopsia porque pensaba que alguien le estaba envenenando. En la policía se sentían escépticos. Vi que los otros detectives iban dando vueltas por ahí y uno hacía así con el dedo. Y eso me molestó. La verdad es que eso me enfadó mucho. La familia de Phil pensaba que estaba exagerando. Yo quería pruebas de que le estaban haciendo algo. Y le dije que debería haber esperado. Aquella noche nada del mundo podría haberme convencido de que estaba equivocado. Si no, nunca habría ido a la comisaría de policía. Si cree que no me hizo falta valor para ir a la comisaría, se equivoca. Phil estaba desesperado. Temía que ya nada pudiera salvar su vida. Solo unos meses después de abrir su negocio de restauración de coches antiguos, Phil Rowe se había puesto tan enfermo que ya no podía atender el neforma continuada. Su mejor amigo, vecino y socio de la compañía Steve White, era el que llevaba el negocio ahora. Mi socio me dijo que no me preocupara. Me dijo, si estás enfermo, quédate en casa. Quédate en casa hasta que te cures. Estando en casa, Phil Rowe empezó a oír rumores de que la compañía no estaba pagando las facturas. Ingresábamos dinero, pero después el dinero no llegaba a nuestros distribuidores para pagar las facturas. Rowe fue al banco y descubrió que 10 cheques de la compañía firmados por su socio habían sido devueltos por falta de fondos. Y también averiguó por qué la compañía no tenía dinero. Y cuando vi las copias de los cheques, voy a serle sincero, no me gustó nada lo que vi. Estaba pagando la cuenta de su teléfono móvil particular, 70 u 80 dólares al mes. Estaba pagando un seguro de vida que se había hecho. Estaba extendiendo cheques a una compañía de vino y licores de no sé dónde, comprando alcohol con mi dinero. Y Phil vio que Steve White había extendido un cheque a una compañía llamada American National por valor de 127 dólares. Al no reconocer la compañía, decidió llamarles. La chica dijo que eran seguros de vida, y yo le pregunté si podía explicarme algo más. Y me dijo que la póliza era de 100.000 dólares, y que el beneficiario y el que firmaba la póliza era Steve Allen White. Pero la póliza de seguros no era por la vida de Steve White, sino la de Phil Rose. Y no había ninguna póliza recíproca en la que se nombrase a Rose como beneficiario. Leona White decía que su marido no había hecho nada malo, que solo intentaban proteger su inversión en caso de que Phil muriera. A Steve no le interesaba la restauración. Él solo estaba colaborando en la compañía a título financiero y administrativo. Nosotros intentábamos concertar reuniones para ver el libro de cuentas que nunca llegamos a ver. Y siempre que conseguíamos reunirnos, Steve acababa enfadándose y salía de la casa dando un portazo. Así que empezamos a sospechar un poco. La gota que colmó el vaso fue cuando Steve White canceló las cuentas corrientes de la compañía sin comunicárselo a Phil, que tuvo que enterarse por una empleada del banco. Me dijo, es que el señor White vino hace dos días y sacó 2.943 dólares del banco y cerró la cuenta. Solo le digo esto, señor Rose, porque había emitido cheques sin fondos y él dijo que no le importaba, que solo quería el dinero. Rose creía que como propietario del 50% del negocio, él podía vetar ese tipo de transacciones. Pero se equivocaba. Cuando el abogado de Phil revisó el contrato de la sociedad, descubrió que Phil solo poseía el 2% del negocio y Steve White tenía el otro 98%. Yo firmé muchos papeles en 1997. Steve venía a casa y decía, tienes que firmar esto porque es lo que sea. Y yo se lo firmaba. Le engañaron completamente para que firmara el contrato. Ahora Phil sospechaba de su socio y decidió hacerle una visita al Dr. Kevin Meridian, uno de los mejores toxicólogos forenses de los Estados Unidos. Era uno de los peores casos que había visto en mi vida. Y el hombre estaba muy, muy enfermo. Le dije, creo que me están envenenando, pero no sé cómo, no sé cómo ni con qué me estarán envenenando. El Dr. Meridian le hizo un análisis de orina a Phil, como ya se había hecho antes. Y además, le hizo un reconocimiento físico. Pero antes de que llegaran los resultados, Phil recibió otra mala noticia. Todos los bienes que había aportado a la compañía, que incluían el edificio y el terreno, habían sido transferidos a nombre de su socio y se habían puesto en venta. Phil Rose no solo se estaba muriendo, sino que ahora, además, estaba en pancarrota. Phil Rose empezó a pensar que las irregularidades en su compañía y sus sospechas de que estaba siendo envenenado podrían guardar alguna relación. El Sr. Rose tenía muy bermada su capacidad cognitiva. Tenía muchos problemas. Tenía dificultad para concentrarse. Estaba muy ansioso. Para averiguar la causa de su dolencia, analizaron la orina de Phil en busca de metales pesados. La prueba reveló que Phil tenía arsénico en su organismo. Un valor de 63, que es un nivel bastante alto, pero no resulta letal. Normalmente no tenemos arsénico en nuestro organismo, salvo que la persona haya ingerido grandes cantidades de marisco, cosa que Phil no había hecho. Me dijo, Sr. Rose, ¿sabe usted de alguien que quiera verle muerto? Y le dije, ¿pero qué me está diciendo? El Dr. Meridian sospechaba que Phil estaba siendo envenenado. Las células envenenadas no conservan restos de arsénico. El arsénico hace el daño y después es expulsado del organismo o se fija en los huesos. Así que, en cualquier caso, no se puede identificar el compuesto en sí, aunque los daños estén presentes. Phil intentó recordar cualquier cosa sospechosa sobre el tiempo que había pasado con su socio Steve White. Y entonces, recordó algo. Siempre que él y Steve salían a comer o a tomar algo juntos, el estado de salud de Phil empeoraba. Me di cuenta de que cuando íbamos a comer juntos, luego me ponía enfermo durante los dos o tres días siguientes, y me ponía peor. Cada vez que comíamos juntos, yo me ponía enfermo. Otro dato alarmante era que Steve White era licenciado en química y daba clases de química en un instituto local. Para hacer una última prueba forense, el Dr. Meridian le dio a Phil Rose unas instrucciones muy concretas. Le dije que no se cortara el pelo, y que así podría tomar una muestra y enviarla a un laboratorio para que la analizaran. Cuando alguien ingiere un veneno, este suele recorrer todo el cuerpo y al final es excretado. Pero también se deposita en la raíz del cabello en el momento de la exposición. Cuando el pelo sigue creciendo, el tallo sirve de escala temporal para datar el momento en que estuvo expuesto al veneno. Cuando a Phil le creció el pelo, enviaron una muestra para hacer un análisis ICP que detecta la presencia de 22 metales pesados distintos al mismo tiempo. El pelo crece a un ritmo bastante regular. Y se puede tomar un tallo del pelo, dividirlo en segmentos, para determinar qué sustancia estaba presente hace un mes o qué sustancia estaba presente hace dos meses, dependiendo de la posición que ocupe en el tallo. El pelo se cortó en pequeños trozos de un centímetro, se marcaron y luego se pusieron en recipientes separados. Se mezclaron con agua acidulada y se hirvieron durante siete horas. Después el cóctel se sometió a la prueba del ICP. Los resultados de la prueba fueron sorprendentes. Cuando Phil estuvo en el hospital, su pelo no contenía ningún veneno. Pero antes de eso, cuando Phil estaba en su casa, el Dr. Meridian encontró restos de otro veneno. Mercurio. Creo que lo estaba ingiriendo. No sé quién ni por qué se lo administraba, pero no había ninguna duda de que le estaban envenenando con metales pesados. Las leyes estatales obligan a notificar a la policía la aparición de cualquier veneno en el organismo de una persona. Cuando el departamento de policía de Barlett fue informado sobre el envenenamiento y la disputa financiera entre Phil y su socio, pidieron una orden de registro para entrar en el domicilio de Steve White. Entonces ya teníamos algo bastante sólido y queríamos investigarlo como un caso criminal. En el jardín de White, dentro de un cobertizo, encontraron un laboratorio. Parecía como un mini laboratorio científico, un laboratorio químico, un mini laboratorio casero. Había muchos frascos con polvos extraños, quemadores y tubos extraños, cosas así que suele haber en los laboratorios. Leona decía que su marido tenía el laboratorio para que sus hijos se fueran interesando por el mundo de las ciencias. Hacía cosas como mezclar bicarbonato con vinagre para hacer un volcán. Pero los investigadores encontraron cosas en el cobertizo que estaban muy lejos de ser aptas para niños. En un frasco de cristal con una etiqueta de bicarbonato, los científicos forenses encontraron restos de mercurio y arsénico. El arsénico tenía una formulación especial que no identificaremos aquí. Pero podemos decir que la sustancia era insípida e incolora. El detective Bailey informó a White sobre los resultados del laboratorio. Me dijo que aquello era un disparate ridículo y absurdo. Dijo que era imposible que hubiera arsénico ahí, que se lo diéramos en un vaso y que él se lo bebía. Y luego dijo que si hubiera querido matarle, no lo habría hecho con arsénico, que lo habría hecho con algo más rápido que fuera legal. Toda la declaración que hizo a la policía, toda la declaración de 21 folios era falsa. Y yo ni siquiera estaba seguro de que Steve White fuera su verdadero nombre. Registrando la oficina del taller de restauración de vehículos, encontraron un sobre escondido detrás del cuadro eléctrico. Analizando las sustancias que contenía, se detectó la presencia de arsénico, antimonio, mercurio y plomo. Todos metales pesados, tóxicos. Un grafólogo forense comparó la escritura del sobre con muestras conocidas de la letra de Steve White y determinó que eran muy similares. Steve White fue detenido y acusado del intento de homicidio de Phil Rose. Pero quedaban preguntas importantes en responder. ¿Cómo había llegado el veneno al organismo de Rose? El laboratorio de toxicología demostró que Phil Rose había sido envenenado con metales pesados y se habían encontrado sustancias parecidas en el domicilio de su socio, Steve White. Pero la acusación no tenía pruebas suficientes para explicar cómo había sido envenenado Phil Rose. No conseguimos demostrar de forma concluyente cómo habían llegado las sustancias al organismo del señor Rose. Pero sí demostramos que tuvo muchas ocasiones para hacerlo. Phil Rose recordaba varios incidentes con Steve White. En todos había mostrado un extraño comportamiento. Antes de caer enfermo, Phil y Steve estaban cenando en un restaurante cercano. Poco después de pedir la comida, White empezó a quejarse del servicio. Se levantó de la mesa, fue a la cocina y volvió con el primer plato de Phil, pero no traía el suyo. También hubo otro incidente relacionado con una botella de vino. El señor White compró una botella de vino. Se la llevó al señor Rose insistiendo en que se la bebiera toda y que le devolviera la botella vacía porque quería regalarle otra al señor Rose. Y White solía visitar a Phil en su casa para tomar un café y hablar de negocios. Pero Phil decía que Steve siempre le pedía algo de otra habitación. Y Steve se quedaba solo con las tazas de café. Phil y Kimo Coelho también recordaban una ocasión en la que White se ofreció a traerles hamburguesas para comer. Después de comérselas, los dos se pusieron muy enfermos. Y hasta estuvieron bromeando diciendo que no iban a volver a mandar a Steve a por comida porque no querían volver a ponerse enfermos. Cuando se le presentaron las pruebas, Steve White negó tener alguna relación con la enfermedad de Phil. Su abogado alegó que las pruebas eran circunstanciales y que no había ninguna prueba fehaciente que implicara a su cliente. La defensa también resaltó que los análisis del laboratorio solo mostraban pequeñas cantidades de los distintos metales pesados en el organismo de Phil Rose y que no eran cantidades letales. La acusación decía que aquello era intencionado, que el señor White quería que Phil muriera lentamente después de una larga enfermedad para no levantar sospechas. No quisiera decir ideal, pero es que es la forma ideal de hacerle daño a alguien porque si no estás alerta o tienes sospechas los médicos no pueden detectarlo. Lo importante era el hecho de que se encontraran los venenos. La cantidad de esos venenos que hubiera hecho falta para matar al señor Rose es irrelevante. El simple hecho de que el acusado tuviera arsénico, antimonio, plomo y mercurio a su disposición era el factor relevante. La acusación decía que el móvil había sido el dinero. Que la muerte de Phil Rose habría permitido a White librarse de sus deudas. White tenía cargados a su tarjeta de crédito más de 90.000 dólares en deudas. Una cantidad importante para un profesor de una escuela pública. La acusación presentó a varias camareras de la zona de Barlet como testigos, todas mujeres atractivas que contaban la misma historia. Decían que Steve White era muy generoso con las propinas. En cierta ocasión, por una cuenta de 15 dólares, White había dejado una propina a la camarera de 60 dólares. Con una póliza de seguros de 100.000 dólares podría haber liquidado todas sus deudas. Y si el señor Rose hubiera muerto, también habría heredado el 100% de un próspero negocio. Al cabo de una semana de juicio, el jurado declaró a Steve White culpable de intento de asesinato en primer grado, robo y varios fraudes fiscales. Fue condenado a 31 años de prisión. Si no hubiera sido por las pruebas que hizo el doctor Meridian y no hubieran encontrado los metales pesados, mi marido estaría muerto. Su negocio de restauración de coches antiguos ahora está cerrado. Aún hoy, White sigue defendiendo su inocencia. Esas personas habían sido amigos durante 14 años. Pensábamos que eran nuestros amigos. No puedo creer que haya acusado de eso a Steve. Yo sé que Steve... no lo hizo. Phil sigue con pérdida de sensibilidad en las extremidades y no puede caminar por los daños sufridos en el sistema nervioso. Ese amigo mío que era mi socio va a ir a la cárcel. No sé por cuánto tiempo. No sé, yo puedo quedar inválido para el resto de mi vida. Yo creo que ha destrozado dos familias. ¿Quién ha salido ganando? Dígamelo usted a mí. ¿Quién ha salido ganando con esto? Dígamelo usted a mí. ¿Quién ha salido ganando? 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 Gracias. 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 Gracias.